Lo que pasó el fin de semana y lo que pasará hoy con la actividad de este torneo mundialista en el que tenemos que destacar que hoy será el debut de otra selección favorita para alcanzar el campeonato. Estoy hablando de la selección de Alemania, la poderosa selección de Alemania, que se medirá el día de hoy ante Portugal y el gran Cristiano Ronaldo que todos están esperando. Además hay un partido interesante entre el último representante de la CONCACAF, Estados Unidos, que se enfrentará a la selección de Gana para este día. A las 10 de la mañana se enfrentarán en el primer partido de la jornada dos de los favoritos del mundial, el tricampeo en Alemania y Portugal, que cuenta con uno de los mejores futbolistas del mundo en Cristiano Ronaldo. Estas dos selecciones se han enfrentado una vez en Mundiales, en el partido por el tercer puesto de Alemania 2006, cuando los germanos ganaron 3-1 con dos goles de Bastian Schweinsteiger. A las 4 de la tarde se enfrentarán Gana y Estados Unidos, integrantes del grupo G, que han tenido bastante historia entre ambos. Estos dos conjuntos se han enfrentado dos veces en Mundiales, en los últimos dos, en los cuales Gana ha eliminado a Estados Unidos. En Alemania 2006, la armada del Tío Sam tenía que salir airoso, pero un penal dudoso se dio las aspiraciones de los estadounidenses, mientras que los africanos avanzaron a octavo de final. El otro partido fue en el pasado Mundial de Sudáfrica, en los octavos de final. Cuando Gana, les derrotó 2-1 en tiempo extra, con una anotación de Asamo Aguyan. Y en otras noticias del Mundial, tengo que destacar una muy curiosa que sucedió en el partido, que se jugó el día viernes 13, en el cual Holanda lamentablemente goleó a España, que se enfrentaron, y se terminó con un gran triunfo, siendo Arjen Robben el jugador más importante de este partido, pues en las redes sociales se cuestionó sobre la participación de Robben en el partido, porque hicieron una falsa noticia que recordó en las redes sociales que el jugador holandés habría dado positivo en un examen de doping, y que se había detectado que previo al partido, utilizó la sustancia llamada eritropoyetina, para tener una mayor eficiencia durante el encuentro, y eso justificaría que no diera muestras de cansancio durante todo el partido. Ningún ente oficial ha aclarado o desmentido esta noticia, por lo cual se asegura que es solo un rumor falso, y algún fanático descontento como muchos de nosotros, que estamos lamentados y tristes, porque España, el campeón del mundo, fue prácticamente humillado en el partido con Holanda. Estas son noticias interesantes que tenemos hoy en los deportes. Mientras que los holandeses festejan, y todos los seguidores de Holanda, por supuesto, están contentos con este triunfo, habrá que ver, la moneda está en el aire, 7 con 26 minutos, y David Castro está en Río de Janeiro. Vamos a ver qué nos comenta a través de este siguiente enlace. Vamos. Río de Janeiro nunca había sido tan argentina como en esta ocasión, en este domingo, estamos minutos antes afuera del mítico, del famoso, de uno de los estadios más importantes del mundo, el Maracaná. Estamos en la previa, tan solo minutos para que comience el partido de Argentina contra Bosnia, y estamos viendo pobladas las calles de argentinos, en el metro, en las estaciones de taxis, de buses, de tren, todos lados. Incluso viene mucho, dice que ahí va Ibra Jimovic, entre otros, Ibra, entre otros personajes pintorescos que nos vamos a encontrar acá, vivamos el color, vivamos el color del mundial, en Guatevisión, solo en Guatevisión. Hasta el momento, la hinchada más alegre, o la porra más alentadora, la hemos encontrado con Argentina. ¿A qué se debe? Tenemos el fervor, ahí, ahí viene, ahí viene, tenemos que entrar a la cacha, y nos gusta mucho el fútbol, hay mucha pasión, y bueno, y por eso está toda Argentina acá. ¡Pero que se vea entonces! ¡Vamos, vamos a Argentina, carajo! ¡Y Guatemala! ¡Vamos, vamos, vamos! Cada metro, en cada metro, cualquier calle de Brasil, esto es lo que se vea. ¡Eh! ¡Tenerme en casa a tu papá! ¡Eh! ¡Brasil, decime qué se siente! ¡Tenerme en casa a tu papá! ¡Ya me lo salvió la porra! ¡Salud para Guatemala! ¡Y para Guatemala también! ¡Viene Guatemala! ¡Vamos, Argentina, papá! ¡Estás echando chela! ¡Campión! ¡Brasil, decime qué se siente! ¡Esa es la porra que le tiene a Brasil! ¡Tenerme en casa a tu papá! ¡Vamos, con más! ¡Vamos, vamos! ¡Decime qué se siente! ¡Tenerme en casa a tu papá! ¡Vamos, vamos! Bueno, las hinchadas, por supuesto, su apoyo a las elecciones y David está en Río de Janeiro llevándonos estas notas de color donde nos ha mostrado varias cosas interesantes. Así que nos vamos hasta Río, ¿qué te parece? En vivo, sí, a través de las palabras de David. Muy buenos días. Ya te estamos observando, David. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Ancha. Buenos días a los compañeros también. Aquí estamos. Ya son alrededor de las 10 y media de la mañana casi aquí en Río. Estamos ubicados en Duque de Cachillas, que es un municipio que está cerca de Río de Janeiro. Pues todo está ocupado en Río y es lo mejor ubicarse en las afueras para poder distribuirnos y manejarnos mejor. ¿Cómo está todo por allá en Guatemala? Todo muy bien, pero contanos, porque fue un fin de semana muy intenso, David. Debemos precisar, estuviste ahí en este lugar que la FIFA prepara para todos los fanáticos, donde van llegando, de acuerdo al partido, por supuesto, miles y miles de aficionados. ¿Cómo está Brasil? ¿Cómo lo has vivido hasta ahora? La organización, todos los aspectos vinculados a esta gran fiesta mundialista. ¿Todo en paz? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Ya las secuelas de las greves, como le llaman, o las huelgas, ya no están afectando en las calles. La gente ya no está con miedo, los turistas tampoco, los aficionados que visitan Río, por los partidos que hay ahora por el mundial. La gente está muy tranquila. Eso sí, es una locura, pero una locura de alegría. Es una fiesta donde todos en paz la están viviendo. No hay accidentes, no hay reportes de personas muertas, no hay revueltas de hinchas o de aficionados unos contra otros. Todo está tranquilo en el aspecto de seguridad, pero no está nada tranquilo en el aspecto de la felicidad, pues es una locura. Sobre todo la locura que vinieron a inyectar la porra argentina, la hinchada argentina, porque incluso están más alegres que los torcedores brasileños. Yo le pregunto a la gente qué pasa, porque el torcedor brasileño, por ejemplo, en la inauguración en el partido, no alientan tanto como argentina. No se callan ni un minuto, están gritando todo el tiempo, lloran, se emocionan. Y es que el fervor que se vive en Brasil por el fútbol no es tanto por la canarinha, no es tanto por Brasil, sino que es por cada equipo de la región. Es por el equipo del barrio, como Botafogo, el equipo del barrio de Flamengo, más no es por Brasil, como sucede con Argentina, que así como hinchan a estudiantes, por dar un ejemplo, hinchan por su país. Entonces, toda esa alegría de los extranjeros está combinando con la alegría que tienen brasileños. El brasileño de por sí es viestero, no digamos en río, ¿verdad? Bueno, estamos viendo parte de tus notas realmente. ¿Cómo están los precios? Porque muchos están criticando que se han disparado artículos comunes como un refresco, o como un sándwich, o como cosas comunes que debían costar mucho menos, que en algunos lugares están mucho más caros, y algunos que van dicen, bueno, llevan un presupuesto, sin embargo, como que las cosas están un poquito más caras de lo normal. ¿Cómo lo has vivido vos? ¿Cómo lo has visto? ¿Ha tenido tiempo de comer primero? Bueno, regularmente una bebida, una gaseosa, cuesta un dólar con 50 centavos, pero ahora en el precio del mundial, en cualquier tienda, no digamos adentro de un estadio, en cualquier tienda la encontramos a 3 dólares. El doble, ¿verdad? Entre 1,50 y entre 2 y 3 dólares. Depende del lugar. Si uno está dentro del estadio, una bebida gaseosa le cuesta uno de 3 a 5 dólares. Y el doble en reales. Una hamburguesa simple, sencilla, como las que comemos a diario en un restaurante de comida rápida, cuesta entre 10 y 12 dólares. Entre más premium sea, puede llegar hasta los 15, 20 dólares. No digamos a un restaurante gourmet donde puede alcanzar una sola hamburguesa, 20 dólares. Un sándwich que me preguntaban, 8, 7 dólares. Un solo sándwich, sin la bebida, sin el acompañamiento, papas, copalinas, etc. Sí está muy caro. Incluso con decirles, el taxi, para cualquiera, el taxi, incluso nos dimos cuenta, también pasa con los mismos brasileños. Cuando uno ya sube el taxi, ya está en el taxímetro los 3 dólares. Son 6 reales. O sea, están por default. Y es un convenio que hicieron todos los taxistas. Aunque uno recorre un metro, ya están los 3 dólares en el taxi. Se dispararon los precios. Es de los inconvenientes que tiene. Afortunadamente, toda la gente ya sabe a lo que viene. Entonces, viene con el dinero y el presupuesto ajustado. De acuerdo a los precios que ya sabían, y ya se escuchaban en los países de origen cómo iban a estar. Como, por ejemplo, en mi caso, ya se iba aquí, iba a estar carísimo. Entonces, estamos conscientes de todo esto. Menos mal, David. Esa era mi otra pregunta. Hablemos de la movilidad, del transporte, cómo se llega de un lugar a otro. Porque imagino que son muchas personas las que quieren movilizarse. Afortunadamente, en Río, hay muchas formas de transportarse. Primero está el metro, o el metro, como le llaman aquí en Brasil, que es el subterráneo. Después está un tren de superficie, es un tren eléctrico que va sobre la superficie, recorre toda la ciudad. Son cuatro líneas de tren aéreo. Son muchas líneas del metro. Hay un bus colectivo urbano, que aquí le llaman el Omnibush. Es un bus de colectivo urbano, como está en Guatemala. Qué bien habla el portugués, David. Está en Australia, ¿verdad? Qué bien habla el portugués. Estoy hablando bastante. Muy bien, le entendemos todo. Pablo, por necesidad tuve que aprender. Me imagino, me imagino. Sobre todo para pedir caipiriña, me imagino. ¿Ya te tomaste alguna caipiriña o no? No, todavía no, hombre. No la he probado. Bueno, eso es parte de... No hay presupuesto para la caipiriña, David. Estoy esperando que usted me dé chance de probar una, hombre. Al final, al final. Pero va muy bien el trabajo. Queríamos saludarte, y que lo esté viviendo con tanta alegría, y enviándonos estas notas, donde hemos vivido parte de la alegría, y la fiesta que se está viviendo allí en Brasil, ¿verdad? No, no, sí, es un gusto. Espero que les esté gustando. Vamos a enviar más cosas. No solo informes también de lo que pasa, sino molestar un poco con la gente, ver un poco de su fiesta, ver lugares turísticos, lugares emblemáticos. De todo un poco vamos a ir distribuyendo ahí para enviárselos. Qué alegre, David. ¿Qué se espera para hoy, entonces? Para hoy se espera en el Fan Fest, como le llaman, es un sitio, un centro de fans que colocan en la playa en Copacabana. Vivir en el partido alemán en Portugal y Estados Unidos gana ahí. Los aficionados que no alcanzaron a ir a esas ciudades, como Salvador Bahía, como donde juega incluso Natal, donde juega Estados Unidos, no tienen para ir hasta allá, entonces se quedan en Río, van al Fan Fest en una pantalla gigante, y ahí lo disfrutan, como ustedes lo estaban viendo en la nota algunos días antes. Lo viven ahí. Es una organización, un centro, donde las personas entran sin ningún costo. La FIFA es todo gratuito. Claro, los productos que adentro se consuman tienen costo. Entonces, hay stands de los sponsors oficiales, de los patrocinadores oficiales, y la gente disfruta de las marcas, comparte un poco. Y cuando empieza el partido, todo el mundo se reúne en la playa en esta pantalla gigantísima y ve los partidos ahí. Entonces, son los aficionados de uno contra los aficionados del otro, pero todo en fiesta, todo en paz. Entonces, se espera que hoy en Copacabana conocer los partidos sea una locura completamente. Te mirábamos salir ahí, incluso una de esas pantallas, David, robando cámaras. Sí, me sacaron. Sí, qué vergüenza. Sí, qué vergüenza, me imagino, sobre todo por su compañía ahí, una periodista costarricense muy simpática también. No, me va a caer en Guatemala. Quiero regresar teniendo pareja. Está muy bien. Bueno, David, felicitaciones entonces, y estaremos en contacto durante todo este mes contigo, viviendo las instancias del color del mundial, que al final es la verdadera fiesta que se vive en las calles brasileras, ¿no? Perfecto, con mucho gusto. Gracias por la oportunidad. Gracias, David Castro. Entonces, desde Río de Janeiro en vivo, 7 de la mañana con 36 minutos, parte de lo que estás viendo, sobre todo en Río, ¿verdad? Río y Sao Paulo, que son las ciudades emblemáticas de Brasil. Sí, lo estamos viendo a través de él. Me encanta porque sí nos transmite todos esos sentimientos que están allá. Y hablando de cosas interesantes, el mundo del espectáculo también nos trae cosas muy buenas. Los Tigres del Norte, esta afamada agrupación mexicana, anunciaron que a través de una gira llamada Somos América Uniendo Razas, van a apoyar a las asociaciones y casas de migrantes pertenecientes a todo el territorio de México. ¿Y dónde hicieron el anuncio? En un lugar emblemático, una barda de metal en donde han muerto más de 10 mil migrantes y por donde intentaron llegar a Estados Unidos, quedándose a mitad del camino, aunque adornada para la ocasión. La banda fue, la barda fue pintada de blanco y en ella dibujaron un enorme corazón, que ahí lo estábamos viendo justo detrás de la mesa de anuncio de esta conferencia de prensa. Van a acompañar a las Tigres del Norte en esta gira pues otras agrupaciones y artistas muy reconocidos como Molotov, Julieta Venegas, Kinky, Los Amigos Invisibles, Zurdo, Enjambre y Band of Bitches. Vamos a hablar de eventos que se van a realizar en septiembre, en octubre y en otros momentos de este año, pero sí, es para precisamente unir sus voces por los que quedaron en el camino, así es como se llama la gira. Somos América uniendo razas por los migrantes en Estados Unidos de origen latino, por supuesto, y sobre todo dedicado a la memoria de quienes no lo lograron. Ahí está la...